El mundo del emprendimiento digital tiene un problema y es un problema, yo creo, bastante, bastante grande y que además es un problema de concepto. Cuando yo entré en este mundo, tenía la sensación de que los negocios tradicionales tenían que fijarse mucho en lo que hacíamos y en cómo lo hacíamos. De alguna manera, creía que lo que hacíamos era auténticamente revolucionario, que estábamos cambiando el mundo, que teníamos negocios que eran mucho más interesantes y ahora, en 2023, en el mes de agosto, creo justo lo contrario. Creo que los negocios digitales deberían aprender muchísimo de los negocios físicos y si eres emprendedor, si eres copywriter, este episodio especial del mes de agosto va para ti. Me llamo Carmelo Beltrán, soy la persona que está a cargo de la agencia de Copymelo, un espacio, un negocio, una agencia en la que te ayudamos a generar negocio a través de estrategias persuasivas y estás escuchando el episodio número 1096, si no me equivoco, estamos ya a las puertas de los 1100, así que aplausito para nosotros. Pero creo que lo más importante de todo y lo más interesante de todo lo que tenemos aquí hoy es el hecho de entender lo siguiente, y es que esto es muy importante. Los negocios digitales tienen mucho que aprender de los negocios físicos, así que vamos allá. Pero antes, déjame contarte que tenemos una lista de correo que se llama Press Start, que la encontrarás abajo en las notas del programa y en la que cada día a las 6 de la mañana más o menos, bueno digo más o menos pero es a las 6 de la mañana clavados, recibes un email completamente gratis en el cual te envío un consejo de ventas 100% aplicable. Además, lo solemos adornar con una historia friki de videojuegos, de cine, de series, de libros, o sea que creo que si te mole este rollo te puede gustar un montón. Pero más allá de todo y más importante de todo es el tema que nos trae aquí, lo que decíamos de que el negocio físico debería de aprender mucho del negocio digital. Y al revés, lo he dicho al revés, el negocio digital debería de aprender mucho sobre el negocio físico. Y en este episodio te quiero contar por qué. No me voy a poner a dar nombres ni nada porque no tiene ningún sentido, pero muchas veces tengo la sensación de que en los negocios digitales hay mucha gente que está jugando a ser empresaria. Y esto que puede parecer un poco brusco, un poco duro, un poco tal, para mí es una de las claves para entender por qué este mundo en el que nos estamos metiendo tantas veces no está dando los resultados que realmente nos gustaría. Uno de los grandes problemas o una de las grandes diferencias entre los negocios físicos y digitales es un poco el motivo por el que se crean. Todos los negocios van de hacer dinero, todos los negocios van de ganarse la vida de la mejor manera posible, pero cuando nuestros abuelos, cuando nuestros padres igual creaban un negocio, se lanzaban a esta aventura, de alguna manera tenían en mente la idea de voy a construir algo que pueda pasar a mis descendientes, voy a construir un legado, tengo mocos, voy a dejar una huella en el mundo en el que estamos. Y ahora en el mundo digital todo eso ha cambiado. Hables con quien hables, no hay nadie que tenga la sensación de estar trabajando para dejar algo para alguien de después. De hecho, si miro a mañana ya es con suerte, muchos no llegan a mirar nunca a pasado mañana. También se da la circunstancia, se da la situación en la cual hay muchas, muchas personas, si no me hago hoy con la sensación esta que tengo, que van siempre con el agua al cuello y que cada mes es clave para que el negocio funcione o no funcione. Y esto también es un problema. Pero más allá de eso, también se da la problemática, la circunstancia de que se crean estructuras que son más endebles que un castillo de naipes. Es decir, muchos negocios que trabajan a partir de freelance que además de en ese proyecto están metidos en 37 o 38 más. Por lo tanto, hay el compromiso justo, el que da para la vida. Hay también el tiempo justo, el que da para poder vivir de todo ello. Y a grandes rasgos está la realidad de que en cualquier momento se van a ir sin dejar nada atrás y que son gente que quiere emprender, que están contigo porque hay una alianza y una simbiosis de todos ganamos, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a aguantar. Salud por el agua. Ahora mucho mejor. Y la cuestión es esa, que creo que hay muchos negocios digitales que debieran aprender de los físicos. Porque los negocios físicos tienen estructura, tienen márgenes, miran más allá de mañana o por lo menos la mayoría de los que conozco. Y esto es algo que en el otro mundo, pues sencillamente no ocurre, no pasa, no genera esa circunstancia y creo que deberíamos de cambiar este escenario. Con todo esto encima de la mesa, con todo lo que te estoy contando, creo que el siguiente punto a tratar es qué tipo de negocio quieres ser. Porque al final, si estás escuchando esto, es probablemente porque quieras ser copywriter. Y como copywriter, tu principal objetivo es quiero vivir de escribir. Pero no sé si nos pasará a todos, pero a mí por lo menos sí. Cuando ya estás un poco metido en esto, dices, vale, lo de vivir de escribir mola, lo de vivir de escribir es divertido, pero yo realmente quiero algo más. Quiero ser empresario, quiero tener proyectos, quiero generar ingresos, quiero hacer esto a lo grande, ¿no? De alguna manera. Y te das cuenta de que si sigues lo que están haciendo todos los de tu alrededor, la mayor parte de esos negocios se caen, desaparecen, tienen muchos problemas. Y creo que por eso yo opté por un modelo diferente, ¿no? Mientras ellos contrataban freelance, yo contrato por tiempo completo. Mientras ellos tenían la perspectiva de hacerlo todo rápido y corriendo, yo quiero gente que se tome las cosas con calma. Mientras alguno va un poco pasado de turbulencias, yo intento ser lo más comprensivo posible con las personas con las que trabajan conmigo porque nunca se me olvidan que son personas. Y mientras en la mayor parte de los negocios se van pasando los marrones, yo creo que yo debo ser la persona que más marrones aguante y darle el trabajo a mis compañeras de la mejor manera posible. Con todo esto, creo que uno de los grandes problemas, lo que te decía, es que seguimos jugando a emprender. Y cuando hablo de jugar a emprender me refiero a una falta de respeto habitual que suele haber por la gente con la que estás trabajando. Conozco muchas historias de personas que estaban trabajando por cuenta propia para un proyecto específico, que tienen un horario y les hacían estar como freelance, lo cual no tiene ningún sentido porque la pura realidad es que si la tienes ocho horas a una persona deberías estar pagándole un sueldo. También se dan circunstancias de que se hacen promesas que luego se incumplen rápidamente. Ya no me refiero al cliente, sino para con los trabajadores, confío en ti para este proyecto, organízate estos meses tal, pero luego como son freelance se les corta de la noche a la mañana dejando a la gente una mano delante y una detrás, que esto lo he visto demasiadas veces ya en el día a día. Y bueno, muchas más historias que probablemente muchos de vosotros ya conocéis también y que creo que tampoco merece la pena perder mucho más el tiempo haciéndolo por aquí. Yo creo que el principal mensaje que quiero traer hoy aquí es que cuando tienes un negocio y tienes gente a tu cargo, esa gente tiene familia, tiene historia, tiene problemas, tiene situaciones y que no contar con ello, intentar jugar con ello, es un problema muy grande y deberíamos evitarlo. Nada más, esta es la reflexión que te quería traer hoy mes de agosto. Espero que te haya gustado, me encantaría leer tu opinión en los comentarios, ya sea en el podcast, en YouTube o donde lo veas. Y que si te ha gustado, pues suscríbete, compártelo y ayúdame a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Tú y yo nos escuchamos mañana con el 1097 y hasta entonces pues vamos a seguir dándole mucha caña. Chao.